Este es el avance informativo de Tarapoto Noticias. Llega a ustedes por un gentil auspicio de Ajo Secad. Es seguridad y confianza. El operador de una moto niveladora murió ayer instantáneamente, luego de ser aplastado por la máquina pesada que conducía. Sucedió por la carretera San Antonio de Cumbasa. Ildefonso Pintado, Córdoba, realizaba mantenimiento de la vía hacia Ucaloma. Cinco menores de edad de 14 a 17 años fueron detenidos por policía y serenos de Tarapoto. Causaban zozobre en la parte baja de nuestra ciudad. En su poder tenían baladoras, piedras, cuchillos y municiones. Luego de ocho años y cuatro meses de cárcel, Gerald Ramírez Macedo, más conocido como Talía Tarapotina, ya está en su casa. Hoy visitó los medios de comunicación. Y a pesar de algunos problemas a consecuencia de la parálisis facial que padeció, se animó a imitar a la directora de Tarapoto Noticias. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Ajo Secad. Es seguridad y confianza.